Buenas noches a todos, allá donde se encuentren hoy vamos a celebrar de una velada futbolística maravillosa con excelentes condiciones en el clima de esta noche. En la compañía del legendario Mario Alberto Kempes, les habla Fernando Palomo. Un encuentro más en esta Liga MX cargada de varios equipos muy competitivos. La Franja del Puebla se están cruzando en la cancha ante las Águilas del América. Lindo partido el que nos espera por delante, un placer otra vez comentarlo con vos Fernando. Es una competencia que no deja de sorprendernos. Una vez alta en el campo, así se para Puebla. Visto desde esta pizarra hay gran intención de ocupar una mitad del campo que seguro será ofrecida también por el rival. Esto es lo que habría estudiado el técnico al parar a estos jugadores así como los vemos por ahora, al menos en la pizarra. Es con estos jugadores con los que salta el terreno de juego el América. Cuánta posibilidad nos da esta formación a creer que el partido se jugará en la mitad de la cancha. Muchísima por la cantidad de jugadores que ahí ocupa el dibujo inicial. Hay muchos equipos en México, Marieto, que puedan competir con el presupuesto que tienen las Águilas del América. Capaz de formar planteles riquísimos, llenos de mucho talento, pero también de promover jugadores jóvenes. Este chico Diego Lainez, por ejemplo. Es decir, yo creo que grandes clubes promueven a grandes jugadores. Y han salido bastantes jovencitos que no solamente se han ido al exterior, sino que son importantes para la selección. Entusiasmadísima va el arco rival. Henry Martin. Han sido bastante pacientes en la creación del juego, pero perdieron el balón. ¡Mira cuánto terreno tiene para poder avanzar! ¡Lateral para las Águilas! Henry Martin. ¡Sin problema para llegar a esa pelota! Lido de buen. Hasta ahí llegaron, se frustró el peligro. ¡Ah, no! ¡Se le pasó! ¡Pelota al palo y adentro! Bueno, fue un contraataque para ver una y otra vez, ¿eh? Y acá lo tenemos. Eligió lo que mejor le convenía a él. Y la verdad, le pegó de tal manera y con tanta fuerza, que nada pudo interponerse entre la pelota y la red. Entretenido hasta ahora. Uno a cero estamos. ¡Fedeman Cuello! Lido de buen. ¡Una fantástica intervención en entrada limpia! ¡Fedeman Cuello! ¡Fedeman Cuello! ¡Fedeman Cuello! ¡Fedeman Cuello! ¡Fedeman Cuello! ¡Grun pelota! ¡No hombre jefe! ¡Dedicate a jugar más que mejor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gol! ¡Es el gol de la Igualdad! ¡Suscríbete al canal! 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 Y otra vez nos vuelve a sompre tener este jugador marcando muy cerquita el arco. El trabajo en conjunto del equipo ha sido espectacular. para un partido como el que estamos viendo un gol maravilloso como este. Le quedan 20 minutos el partido. Diego Valdez. Henry Martin. Esa es muy buena pelota! Cuidado con esto que puede ser gran centro. Pero el arquero intersenta de maravilla el balón. Gran jugada, queda en posición inmejorable. Se le fue el mano a mano, increíble. Es increíble que a este jugador se le escape este gol, mano a mano solo, y lo erró. El técnico busca cambiar para mejorar la situación. ¡Qué bien parado que estaba para cortar! Parece que este equipo ha levantado una muralla. Ahí va, habilitado para definir. ¡Gol! 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 ¡Qué jugador el que armaron con esto! ¡Se pueden quedar con el triunfo! Estos goles quedan en la mente y en los ojos de los aficionados por mucho tiempo. Realmente cuando ya prácticamente el partido estaba terminado, hemos visto un golazo, el equipo contrario ya no tiene tiempo para darlo vuelta. Si analizamos, Fernando, de vuelta la jugada, es un centro, un balón que va ahí al área, bien dirigido, bueno, sí, bien dirigido, pero era una situación de peligro, y sin embargo la defensa no hizo absolutamente nada. ¿Y qué va a pasar? La fueron a buscar adentro. 3 a 2 en la pizarra de Vaya, festival de gol. elevando plegaria, van al ataque, buscando igual. Fue mal al piso, si no le sacan la tarjeta, por lo menos que le saquen la lengua. Ahí está, bien sacada la tarjeta. Se ha tirado al piso, quizás anticipándose, pero se ha llevado el contrario por delante. Tiro libre al área. Y hasta ahí llegó esta jugada. Regalaron el balón. Habrá 3 minutos de tiempo agregado. Muy bien cortado el juego ahora. ¿Y ahora qué hacen? Ya tienen la pelota que nos quema. ¡Qué manera de regalar la pelota! Se ha terminado el partido. Derrota para el cuadro de casa en esta ciudad. Hoy no se va a dormir bien. La verdad que el equipo está triste. ¿Por qué? Porque si te lo hacen en el minuto uno el gol, tenés tiempo para recuperarte. Pero que te lo hagan ya faltando pocos minutos para que termine, la recuperación es ninguna. De esos partidos que quedan para que un jugador enmarque en su carrera. Formidable actuación.